Llegó la hora de que atendamos a nuestro niño interior y por eso en el encuentro de hoy vamos a hablar del salto cuántico y de la sanación de nuestro niño interior, de esas heridas que tiene nuestro niño interior y de lo importante que es que podamos trabajar en él y sanarlo para hacer ese salto cuántico. Amigos y amigas de la comunidad Despertando con Gonzalo, bienvenidos a este encuentro, un placer que estén por ahí. Les mando un fuerte abrazo. La invitada de hoy es la gran Almudena Moreno que va a estar aquí con nosotros y atención a los que están por ahí interesados en estos temas, desde ya les digo que se queden hasta el final porque Almud tiene un gran regalo para nosotros. Gran, 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 que ya en esta semana se los estuve algo ahí como diciendo. Con Almudena Moreno vamos a hablar entonces sobre nuestro niño interior. Saludos a Aelin, Pao, Are, Mechi desde Río Cuarto. Saludos para Vale, Nan, bueno, Sara, Irene, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces con el encuentro de hoy. No sé si están listos para la energía de Almudena. Quiero que lo sepan, no sé si están listos para la energía de Almudena. En este... Luna, llena, escorpio y eclipse. A ver, Almud, ahí te invité. Así ya te unís con nosotros. ¡Querida! Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal estáis todos los que nos veáis ahora? ¿Se me escucha bien? ¿Es que tengo un poco de retardo ahí o no? No, yo te escucho bárbaro. Ah, vale, perfecto. Genial. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio, este día de luna llena y eclipse. Pues estoy... Bueno, antes de nada estoy con mi niña, que os la he traído aquí, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! Quiero que la veáis. Y como estamos todos, pues un poquito ahí, pues no sé, de repente estoy muy tranquila, de repente me da un subidón, pues un poco viviendo esta experiencia, ¿no? Pero feliz, feliz y encantada de estar, Gonzalo, aquí contigo y con todas las personas que nos puedan ver aquí ahora en directo y que luego nos vean, porque como bien has dicho, vamos a hablar del peque, del niño y cómo no voy a traer un regalo. ¿Qué es lo que quieren los niños? Claro, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, claro, nos traes regalos para nuestros niños. Me encantó, claro, es cierto. Almu, ay, yo no tengo mi fotito. Tendría que haberla traído. Si están del otro lado viendo esto, y si no lo están viendo en directo, pongan pausa, vayan a buscar esa fotito y que les acompañe en el vivo. Almu, ¿por qué empezamos con todo este tema? Digo, salto cuántico y la sanación del interior, y hablábamos de esto, de que una no es posible sin la otra, ¿no? Pues sí, mira, yo es que cuando estoy montando las formaciones o yo misma estoy en mi propio proceso, cada día lo veo más claro, Gonzalo. Es decir, no puede haber un salto cuántico, no lo hubo antes, como dije en el vídeo, y no lo ha habido antes, y no lo va a haber en un futuro, porque todas las personas tenemos que pasar por este proceso. Todas las almas que quieran, de verdad, pasar a un siguiente nivel, donde además no es tendencia ya quedarse en el dolor, en ser tóxicos, ya no es tendencia, se lleva a otra cosa, ya hay que pasar a otro siguiente nivel de la pantalla, y desde luego está muy claro, es decir, quien no es consciente de que tiene dolor, va soltando el dolor, es decir, y voy a ser muy clara con esto, va soltando su mierda no sanada, y la vamos dejando por todos los sitios, entonces, la invitación que os traigo es que, ya no evidentemente por un tema de que es para el mayor bien que la sanación particularmente, tratamos de esa responsabilidad de sanar nuestro niño interior, que ahora voy a entrar en profundidad en esto, ya no solo porque vivimos en comunidad y porque vivimos en un planeta donde ya se nota que es necesario pasar a un siguiente nivel, sino porque además la persona que haga este trabajo se va a beneficiar la primera, es decir, cuando un adulto sigue avanzando con heridas del niño, esas heridas las seguimos proyectando a nuestros propios hijos, si tenemos, y las seguimos proyectando en nuestra vida hasta que desencarnamos, ¿por qué? Porque vamos acumulando dolor de vidas anteriores, de toda esta experiencia que hemos vivido, de bajar aquí, pim, pam, pum, o de estar en otros lugares, vamos generando dolor, ¿por qué? Porque vamos teniendo experiencias, entonces el niño cuando encarna, cuando bajamos aquí y encarnamos todos, pues bajamos con todo eso pendiente. Entonces, por eso es muy importante la sanación del niño interior, porque luego queremos tener vidas abundantes, prósperas, tener parejas conscientes, el que quiera, ¿no? Porque hay gente que está muy cómoda donde está, pero si queremos realmente pasar a un siguiente nivel donde la conciencia no se quede en algo que sea de boca pequeña, sino que realmente lo estemos viviendo de verdad en hechos, sí o sí, fíjate, yo os traía hoy una pirámide donde yo lo explico así, para mí es una triada, es la triada de sanación. Si no pasas por aquí, ni salto cuántico, ni 5D, ni 7D, ni 8D, ni nada. Dejemos ya, porque es que a veces el ego espiritual se va con muchas historias y hay que bajarlo más a la vida real, ¿no? A la vida real, ser más pragmáticos. Lo primero, darse cuenta de que el niño, de que venimos con heridas, conocer las 5 heridas que todos... Ahí vos ya estás entrando en lo que es la sanación. Sí, efectivamente. Porque, ¿sabes qué? Antes de entrar en la sanación, a mí lo que me interesaría es, porque siento que el tema del niño interior, si estás en el despertar espiritual, es algo que alguna vez algo escuchaste, pero por ahí no hay mucha idea de qué es una herida, o sea, cómo esa herida te puede afectar. Me gustaría si nos puedes dar algún ejemplo, Almudé, de cuándo esa herida sale, por ejemplo, en una pareja, en un trabajo, en la vida. Totalmente, mira, yo, por ejemplo, vengo con una herida en concreto, que la estoy experienciando, además, en alguna área todavía, que es la herida del rechazo. Cuando yo con 8 añitos, con esta edad, con 9 añitos, con la que veis aquí, mirad qué linda, yo empecé a darme cuenta que, oye, que yo me fijaba más en las chicas que en los chicos, voy a hablar de esto, porque para mí es importante y es una herida que está ahí, y que he ido sanándola desde ya muy pequeñita. Entonces, si tú empiezas ya a ver que por tu manera de sentir, ya empiezas a ser rechazada, estás conectando con la herida del rechazo. En mi caso, yo lo tuve que vivir, conviviendo en una familia muy católica, muy cristiana, con unos, pues imaginaros, con un clan muy definido, o sea, te naces, te casas con un señor, con un chico, tienes hijos, y es maravilloso, porque mi familia, pues, oye, todos han ido por ahí, pero yo justo llegué a romper eso. Es decir, llegué a dar mucha información de muchas cosas, porque mi niña empezó a darse cuenta de que iba en contra de todo lo establecido, en contra de todo mi linaje, en contra de lo que mamá y papá querían o esperaban de mí. Esto ya es conectar con una herida, imagínate. Entonces, ahí ya no solo es la niña del... Mi niña se dio cuenta de eso, y yo fui creciendo, yo me lo guardé, porque generalmente, si no hay un apoyo de un adulto consciente, el niño lo que hace es que se lo guarda. Se lo guarda porque no sabe qué hacer con eso, y porque además no quiere ir en contra del clan. Ahí entran las lealtades del niño, que esto es muy importante. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Hay mucho adulto herido que todavía, por no ser desleal, que yo no digo que no tengas que ser desleal, pero en cierto modo yo sí que tuve que ser desleal. Es decir, tuve que decir, no, mirad, me encanta todo lo que mis hermanos o el resto de mi familia, o sea, vibráis vosotros, pero yo no vibro en eso. Entonces, yo tuve que romper esa deslealtad al clan, colocarme completamente, conectar con mi autoconfianza y con mi poder personal y permitirme ser en autenticidad. Y con 18 años, pues cuando senté a mi madre y le dije, mamá, esto es lo que hay, me hice la maleta, le dije, o me voy o me quedo, pero no voy a ir ni a ningún psicólogo ni a nada porque no siento que yo tenga que ir a ningún sitio. Yo ya he experienciado lo que tenía que experienciar y mi sentir es este. Ahí yo confronté, con 17, muy jovencita ya, la situación, pero me lo estuve comiendo sola, ¿entendéis? Hasta esa fecha. Entonces, bueno, aunque el entorno ya veía cosas, pero esto, por ejemplo, es una herida en concreto, ¿no? La herida del rechazo. Si, por ejemplo, eres mayor y estás conectando con relaciones de pareja donde generalmente eres siempre dejado, pues míratelo, ¿no? Porque estás conectando con el abandono, ¿no? Y si ese dolor, cuando alguien te deja en una relación de pareja, te va a abrir un dolor muy heavy, muy potente, es porque hay una herida de abandono pendiente de sanación, ¿de acuerdo? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Entonces, ¿y esas cinco heridas cuáles son? Como para poder identificarlas nosotros en nuestra vida. Sí, las cinco heridas son la herida de humillación, la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de injusticia y la herida de traición. ¿Vale? Estas cinco heridas, todos en algún momento, en una vida o en otra, hemos conectado con ellas, hemos vivido una herida con muchísima profundidad y, bueno, y luego, claro, luego para mí, o sea, estas son las cinco heridas, pero estas heridas luego generan algo que para mí es explosivo, que es la culpa y la vergüenza. ¡Qué tela eso! ¡Tela soltar eso! Porque esto está muy vinculado con el programa que se instala en el niño a partir de los siete años, que es el programa Ego, que lo que va a hacer es ese dolor, para que lo entendáis, que traemos, el Ego lo que va a hacer es te voy a apretar, te voy a proteger, te voy a proteger tanto, te voy a proteger tanto, que te voy a poner de cara a todo el mundo. Es decir, vas a ir en contra, se va a generar ya la separación. Por eso, en el triangulito este que os comentaba, que para mí es esencial, para mí, una de las partes del triángulo es sanar al niño y luego sanar la relación con los padres, porque esa es otra. Y en la otra triada, rediseñar, desprogramar y conocer tu parte de Ego, cuál es tu personalidad egoica, conocerlo bien para poder meter el virus del amor que sería el ser, que sería la parte de la triada. Para mí, en la parte de abajo de la triada está el ser, el alma, el espíritu, que le da luz y que puede entrar a través de la luz de la conciencia a discernir y a disolver esa programación del Ego. Pero todo esto hay que hacerlo a la vez. No sé si voy muy deprisa. Sí, no, no. Excelente. A la gente que está viendo les digo que Almo está dando una clase en serio. Ustedes también lo hacen apuntando porque es en serio una gran masterclass. Bárbaro, me quedó súper claro Almo. Entonces, ahora sí me gustaría como entrar un poco más en esa sanación, en cómo podemos comenzar a vislumbrar esa sanación. Bien, bueno, pues por lo primero de todo ponerse en apertura. Es decir, para poder sanar algo hay que estar en apertura, hay que tener ganas de abrirse y hay que ser conscientes de que vamos a conectar con el dolor. de por sí mucha gente le cuesta entrar en procesos de autoconocimiento y de poder y de poder abrirse con otra persona generalmente porque el ego está protegiendo tanto que te dice que no, que tú estás bien. Cuando el ego os diga estás bien, míratelo, ¿no? Porque cuando uno está bien de verdad es cuando uno realmente empieza a vivir por la vida de una manera fluida pero de verdad soltando y sabiendo que has soltado por ejemplo relaciones donde había un apego porque siempre se puede soltar. O sea, para mí el poder y yo vengo o sea, yo he vivido también muchos procesos ya en mi vida o sea, solté una empresa empecé a emprender he vivido muchas situaciones donde realmente he visto cómo mi niña estaba lo que estaba sintiendo ahí, ¿entendéis? Entonces, la vida te da muchas señales hay una clave que para mí es fundamental y es que un adulto que no es capaz de cubrir sus necesidades emocionales no tiene el niño sanado porque vas a la tendencia al no tener el niño sanado el viejo paradigma lo que nos ha enseñado es, o sea, niño no sanado es viejo paradigma nuevo paradigma es niño sanado por lo tanto viejo paradigma es yo no soy responsable de mi vida eres tú porque tú empezaste conmigo y me has dejado y mira la que me has liado eso es viejo paradigma un niño herido actúa así un niño no herido dice ok, he empezado una relación se ha terminado por lo que sea me hago cargo ¿entendéis la diferencia? es decir la persona que es adulta y que está sana y que está sanando porque además yo no he dejado de sanar yo sigo sanando yo sigo saliendo con mi niña a pasear sigo teniendo esta foto cerquita de mí la miro la pregunto ¿cómo estás? ¿qué necesitas hoy? ¿qué sientes? ¿cómo te puedo cubrir esta necesidad? porque es mi responsabilidad esto se aprende esto cuando estás en un acompañamiento pues se aprende sin más porque yo también lo he aprendido entonces lo fundamental es empezar a abrirse es decir voy a ver con qué heridas conecto más y todos en un momento determinado vamos a saber si he vivido un tema de injusticia de pequeños si he vivido un tema de humillación si ha habido un abuso por ejemplo o sea hay temas muy potentes en el niño que hacen falta más trabajo de terapia pero hay otros que con lo que es un trabajo bueno pues mínimamente que la persona abra ya esa caja de Pandora se abra a ver el dolor porque muchas veces queremos sanar pero no queremos conectar con el dolor y si un adulto viene con un dolor de abandono tendrá que ser abandonado por alguien en un momento determinado para conectar con ese dolor transitar el dolor y entonces sanarlo esto se entiende porque si no no sanamos o sea es como cuando dices yo quiero soltar el miedo vale pues venga lánzate transpasa el miedo con las heridas del niño hay que conectar con el dolor hay que conectar con la emoción el tiempo que sea necesario y ahí ya entrarían herramientas de gestión emocional herramientas del propio registro que por ejemplo yo enseño en las mentorías y en los acompañamientos para entregar para soltar esa energía que está ahí colapsada luego ahí se cogen herramientas y se va haciendo eso pero lo que está claro es que hay que profundizar y nos daría mucho para hablar del niño inferior porque aquí ya no solo entra las heridas un niño interior un adulto sano está alineado con lo que viene a hacer ¿cuánta gente hay Gonzalo que está buscando ahora cuál es su para qué cuál es su propósito cuál es con qué contribuyo yo al mundo un niño sanado va a saber perfectamente yo recuerdo de pequeña esto lo he contado alguna vez que mientras mi madre planchaba yo cogía la escalera grande y empezaba a hablar porque me encantaba hablar entonces mi niña ya estaba expresando algo que a mí me encanta que es la comunicación que es el poder acompañar eso es un ejemplo muy claro que mi madre me escuchaba y yo empezaba a invitar o a hacer yo qué sé de pequeños hemos hecho muchísimas cosas que nos van a dar mucha información porque lo hemos vibrado muy alto de lo que luego podemos venir a hacer aquí o sea va a ser a mucho este tema y sabes que da para tanto que por momentos me pregunto y yo no sé si a la gente le pasa pero hay tantas herramientas tantas cosas por sanar tantas cosas por trabajar por indagar que decís no sé por dónde empiezo o sea porque decís me pasa por ahí hay personas que dicen me pasa me pasa algo que no sé qué quiero que no sé cuál es mi deseo que toda la vida he vivido con algo impuesto y qué hago porque qué hago voy a registro sano mi niño interior voy a una sesión de letajil no sé qué hacer como muy buena pregunta yo a ver mi sugerencia es a veces abrir muchas cosas es una locura mi sugerencia es y esto lo digo porque todos necesitamos un acompañamiento todos en un momento determinado ir solo es como conducir sin retrovisores conduciríais sin retrovisores a que no bueno pues es que tienes un problema cómo vayas sin retrovisores porque no ves entonces en un momento determinado necesitamos un terapeuta un coach llámalo como quieras alguien que te dé espejo que te devuelva que te lleve a un siguiente nivel que te pregunte la palabra exacta para que te mueva lo que te tiene que mover porque nuestro ego nos protege a unos niveles que es potentísimo yo lo he visto en mi proceso o sea no quiero que me proteja tanto no quiero que me proteja de verdad o sea quiero cada vez disolverlo más 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 porque no me permite poder avanzar en cosas entonces cuando nos protege tanto el ego necesitamos que alguien se ponga adelante y nos devuelva con cariño y con amor pues una devolución que es necesaria esto es el primer paso o sea yo cuando empecé empecé así empecé teniendo un acompañamiento y ahí es cuando yo empecé a través de la otra persona pues con herramientas que me estaban enseñando pues a sanar mi niña interior a través pues luego esto se ve en los procesos pues en un momento determinado porque yo no hago el mismo proceso con todo el mundo cada persona tiene su proceso sus tiempos y hay que individualizar eso pero lo que está claro es que lo primero es abrirse y querer y luego por ejemplo en este caso como ya sabéis a mí me ayudó mucho y me sigue ayudando mucho la herramienta de los registros acásicos ¿por qué? porque es la alineación a tu viaje del alma es la para mí es la herramienta premium o sea es la del propio universo ¿no? es decir es la oficial yo lo digo así ¿no? entonces la propia herramienta te va a decir mira cariño te guste o no esto es lo que has pactado entonces esto es por aquí es por donde tienes que ir y esto es para el mayor bien y entonces los registros te van guiando entonces en esa combinación que los propios registros también cuando una persona va a hacer una lectura ya hay un proceso de sanación pero aún así la gente tenemos que accionar es decir ni el registro acásico ni porque hagamos doscientas mil formaciones porque yo también las hice eso no significa que si yo tengo que cubrir unas necesidades mías si yo tengo una necesidad por ejemplo de dependencia porque a mi niño de acuerdo ha sentido mucho dolor de abandono porque esto va así pues tendré que empezar a trabajar esa herida soltando dependencia con las personas que tenga a mi alrededor y exponiéndome a vivir esos espacios donde no hay donde yo no tengo comunicación con nadie donde estoy conmigo misma donde empiezo a aprender a escucharme más ¿entiendes esto? es decir hay muchas maneras hay muchos planes de acción que tienen que ir alineados con la persona en ese momento de terapia que van a ayudar a hacer esa sanación me da risa porque aquí hay alguien que te conoce y puso te sale la informática ah sí sí bueno también puede ser Almu bueno está excelente y lo explicás muy bien de hecho en el chat lo están remarcando mucho cuando hablamos de niño interior hablamos de padres también y hiciste mención especialmente en los padres que no dejan de ser personas que tienen su niño interior probablemente herido claro ¿qué hay para ver ahí? y antes de que me respondas a la gente le digo aprovechen a hacer sus preguntas que ahora en minutos ya voy a comenzar a responder ya que la tenemos a Almu aquí vi que me dejaron algunas que están súper súper interesantes ahora vamos a ir ahí entonces Almu esto ¿qué hay que ver ahí entre niño interior padres? fundamental es decir mamá y papá tienen que estar colocados tienen que estar sanados ¿por qué? porque nuestros papis nuestros padres también han sido niños heridos y luego hay una cosa que yo me he dado cuenta con la experiencia que tengo ahora de vida que le agradezco muchísimo porque hasta que esto de que es verdad hasta que uno yo no soy madre pero convivo con las hijas de mi pareja y entonces de alguna manera estoy con niños 24 horas 7 ¿vale? y yo cuando empecé a cuando nosotros empezamos a convivir yo me di cuenta como los niños se activaban se activan todos los niños los míos los de mi pareja entonces están todos ahí los niños entonces ¿qué ocurre? que los padres las personas que estamos educando en un momento determinado a niños tendemos nos sale solo el poner límites hay que poner ciertos límites al niño pero claro la educación que arrastramos y que nuestros padres también nos han dado a nosotros ha hecho que en un momento determinado yo haya podido ver a mamá y a papá como un tirano ¿entendéis? porque el niño el niño está en el estado del ser el niño está jugando el niño le da igual mancharse el niño quiere comer encima del sofá el niño le da igual tirar una cosa ¿entendéis? entonces claro cuando el niño sale a tope porque venimos así con esa libertad y con esa sensación de querer experienciar porque para eso hemos venido claro aparece papá y mamá o las personas que estén en ese momento y las empezamos a ver ya como tiranos ¿por qué? porque nos están de alguna manera nos están reeducando o de alguna manera nos están llevando a entender ciertas cosas porque de muchas veces lo digo a los niños ¿no? a las niñas hay que entender la idea es que entendáis que las cosas hay que cuidarlas ¿no? pero por cariño por respeto porque todo se genera porque ¿entendéis? entonces ¿qué ocurre? cuando tú no has colocado a mamá y a papá porque has vivido en la infancia situaciones muy duras o situaciones completas o una de las dos partes ha sido muy dura contigo tu niño está herido por lo tanto esa relación con mamá o con papá está herida si yo tengo la relación herida con mamá y con papá pues es que luego en mis relaciones de pareja o con los demás va a salir esa relación porque va a salir ese dolor otra vez entonces primero hay que sanar al niño y después yo lo que suelo hacer con la gente es primero voy a colocar bien bien al niño vamos a ir viendo en profundidad y a la par se va viendo primero una relación o la otra generalmente lo que se suele hacer es entrar con la que más dolor hay si es con papá pues entramos con papá y entender que ellos esto todos lo sabemos todos lo sabemos de teoría pero integrarlo implica hacer ese proceso de sanación y entender integrar de verdad que mamá y papá han hecho lo que han podido pero que también necesitan límites o sea mamá y papá no por ser mamá y papá hay que permitir todo no también mamá y papá necesitan en un momento determinado poner límites yo se los puse en muchas ocasiones en muchísimas ocasiones y cerré la puerta de mi casa cargando muchísima culpa pero sabía en ese momento que yo estaba haciendo una acción que era coherente para mí cuando no estamos en coherencia no hay un adulto no está el niño colocado es que va todo ligado es las dos caras de una moneda ok está el adulto y el niño y si no hay una coherencia en tus acciones y hay que poner un límite a mamá y a papá me da igual que tengan 70, 60, 65, 50 años porque esto es lo que nos cuesta nos cuesta salir del linaje nos cuesta salir del clan no es que como voy a hacer esto no pero es que hay una incoherencia ahí entonces es fundamental por lo tanto que vas a exportar luego a tus hijos no vas a dar no vas a entender el concepto de hacia lo que vamos realmente de lo que es el amor incondicional te amo sin condiciones es te amo sin condiciones no te amo a mi manera de esta manera y si no me quieres así pues ya no es lo mismo y esto ha pasado muchas veces con mamá y con papá que ellos nos han condicionado inconscientemente o conscientemente muchas veces nosotros hemos tomado eso y por dolor y por lealtad al clan lo llevamos encima o se lleva durante muchos años incluso se desencarna sin hacerlo ¿entendéis? entonces eso es una pasada porque entras a un siguiente nivel donde sabes que mamá y papá está colocado y entonces ya ves ahí ya sí que empezamos a vibrar en una vibración de nueva galia totalmente muy diferente porque es un nuevo paradigma es decir yo me permito y yo te permito ser y como yo me he permitido ser permito ser a todo el mundo ya está parece fácil pero para llegar ahí hay que hacer un trabajo muy potente de autoestima y la autoestima es el resultado de un niño sanado sí sobre todo cuando hacemos mención de las relaciones por ahí alguien comentaba también creo que se llamaba Jesús sobre que no solamente nuestros padres nos condicionan ese niño sino también en el entorno social cuando uno va al colegio cuando uno va a grupos cuando es niño y sobre todo eso como decir el trabajar no solamente con uno sino también como con ese entorno que influye constantemente si bien todo está en uno y en nuestra mente y somos no tenemos que victimizarnos y demás hay algo afuera que todo el tiempo está queriendo como combatir pero eso ya sabemos lo que es la idea es vale eso está ahí esto es como si yo estoy en matriz vale yo estoy en matriz pero yo puedo estar en matriz siendo coherente y en libertad sí porque yo llevo haciendo eso 12 años de mi vida yo en cuanto me fui de la empresa para mí fue salir en matriz ya está me he largado conecté con la libertad o sea es que además vi lo mismo y ahí empecé a darme cuenta de que se puede a mí me puede condicionar o me puede querer condicionar a alguien pero yo lo permito si yo no permito que nadie me condicione a mí absolutamente nada ni nadie me va a condicionar y es más esto puede ser hasta una afirmación y un decreto que nada ni nadie condicione vuestras vidas de por sí una cosa que se puede trabajar con los niños es que aprendan a elegir sin embargo muchas veces no les permitimos porque ya se les condiciona no es que tienen que hacer esto porque siempre se ha hecho así o porque esto si no no que niño elija hay adultos que no saben elegir porque no han elegido no sé lo que no saben lo que quieren no es que no sé lo que me gusta claro ¿por qué? porque te han dado esa oportunidad de que puedas experienciar ¿entendéis? entonces el verbo elegir y el verbo permitirse son los verbos de poder más altos y más importantes a la hora yo trabajo yo trabajo mucho con ellos los acompañamientos de sanación y el mío propio o sea yo estoy constantemente preguntándome ¿me estoy dando permiso con esto? ¿estoy eligiendo conscientemente? ¿estoy cubriendo mis necesidades? porque soy yo la que tengo que hacer eso eso ya es un adulto sano que ha salido ya del concepto de la matriz de que son los demás los que me tienen que a mí hacer la vida fácil porque porque eso es el viejo para vivir claro y ahí entra otro tema que bueno no quiero hondar tanto porque nos queda después poco tiempo para preguntas pero que es el tema de todas esas personas que educan desde el pasado que como siempre fue así como me enseñaron como y ahora estamos en una nueva era una nueva realidad el pasado ya no funciona claro pues cuando te si en un momento determinado te lanzan eso la idea es decir yo lo trataría así ok yo respeto ahora yo no me voy a mover desde ahí ya está yo elijo moverme desde otra manera o llegamos a un punto intermedio en el caso de que haya padres y tengan que ver o muchas veces hay que soltar muchas veces hay que soltar hay que coger soltar echar hacia atrás y permitir que que las cosas se se vayan colocando porque es verdad que no podemos obligar a nadie a que haga tomas de conciencia la gente tiene sus procesos pero yo creo que en este momento en este momento la gente que ya se está dando cuenta de que de que viene algo grande y que el despertar ya es sea esa es una realidad que somos muchas las almas que queremos vivir de una manera y que muchas llevamos ya cierto tiempo viviendo de una manera diferente es un tema de elección el que quiera estar en el viejo paradigma que esté con sus consecuencias también ya está sí digo no es que no funcione porque en el pasado sí siento que hay mucho aprendizaje sabiduría y demás sí claro no hemos tenido que vivir pero a lo que voy es como hay una nueva configuración y estamos en una nueva era y si nos dejamos educar constantemente o atravesar constantemente por ese pasado es cuando no entramos no encajamos no no y empezamos claro pero el tema Gonzalo es que no hay que encajar en nada yo no yo no yo no me encanta o sea yo por ejemplo para estar aquí me he echado mi perfume que me encanta y nadie me va a oler el perfume por ahora por ahora por ahora entendéis pero por qué me lo he hecho porque me encanta porque porque me encanta olerme o sea lo hago por mí o sea salir de la idea de que tienes que encajar de que tienes que caer bien que aquí no hemos venido a complacer a nadie somos seres libres seres libres de la fuente venimos aquí a encarnar si lo que realmente necesita este mundo es sanación del niño para que la gente conecte con su poder porque se nos ha ido quitando igual que al niño lo han castrado porque a los niños se nos ha castrado el hemisferio derecho y lo que se ha hecho es potenciar el izquierdo y hemos entrado en esa escuela donde nos han castrado literalmente pues se acabó o sea hay que empezar a sacarte ya el poder conectar con el poder ilimitado y menos queja menos historia y el que quiera que accione y el que no pues que sea coherente y se quede ahí ya está si es muy fácil bueno a ver los que están por aquí todos les gusta esto que estamos escuchando cuenten algo digan si no gracias a Almu pongan algo y yo antes de pasar las preguntas quiero que nos cuentes un poco la sorpresa porque me da ansiedad no quiero esperar hasta el final quiero ya como decir algo quiero ya que lo sepan Almu tiene un súper obsequio para nosotros que me mandó un audio creo que hace una semana y me dijo hay que hacerlo ahora contanos bueno este es un regalo que han llegado a raíz también a través de mis registros y como no íbamos a hablar del niño entonces mirad ya no hay es un tiempo de no retorno es un tiempo de no retorno y es verdad ya hemos entrado en un tiempo de no retorno esto no significa que os tengáis que agobiar pero hay que accionar hay que accionar entonces como es el día del niño y los niños les gustan los regalos yo os he traído el gran regalo de que aquellas personas que de verdad queráis entrar en estos procesos de sanación podáis hacerlo con un 50% de descuento es un regalazo podéis entrar en el AM Institute actualmente tenéis tres planes un plan mensual donde yo doy una formación al mes y donde ya hay masterclass y cursos que yo he hecho ¿de acuerdo? pues eso al 50% pero si además dices no Almu yo quiero que me acompañes pues tenemos plan comienzo un plan comienzo venga pues para comenzar poco a poco no nos vamos a agobiar venga pues ahí tenéis toda la información al 50% entráis a hacer todo ese proceso del viaje del héroe ¿de acuerdo? empezamos con esas cinco sesiones con cinco sesiones de las mías se profundiza pero bien no porque me esté echando aquí ninguno pero es la realidad o sea no yo soy una persona que voy a llevar con cariño y con amor y además no vengo sola están los de arriba también porque están los registros akásicos porque abro los registros de las sesiones y eso todavía potencia más si encima le quieres meterse esta que es lo que yo siempre digo hazte una lectura y entonces vamos alineando ambas cosas este es uno de los planes y luego está el plan a por todas que es un plan donde vas a hacer más sesiones es decir hay un compromiso más alto por la persona porque evidentemente con cinco sesiones yo puedo hacer muchas cosas y podemos hacer un gran trabajo pero luego se va a querer avanzar más entonces si ya quieres ir un poquito profundizando está el plan a por todas que está un 50% de descuento que es una pasada con sus dos lecturas incluidas y con el acceso incluido ya a todo el AM Institute donde yo estoy dando ese acompañamiento mensual donde luego tenemos una mentoría mensual donde estoy tres horas una vez al mes con vosotros para poder resolver todas las dudas que tengáis de todas las masterclass o cursos que ya hay y que ya las personas pueden entrar a hacerlos con los cascos o sea está todo montado para que no haya excusas para que te vayas al gimnasio y te pongas un postcard para que te vayas a cocinando y te estés escuchando una masterclass porque las excusas existen cuando no hay compromiso si no lo demás se saca se saca hasta el dinero de donde se te da que sacar y es una realidad Almu gracias infinitas por este regalo en serio a la gente era claro que es un regalo solo para nuestra comunidad que si quieren acceder al 50% de descuento tienen que poner un código en la web no es que está en Trasis y está ahí hay un 50% de descuento son los que forman parte de la comunidad pueden poner el código despertando 888 y ahí lo tienen no se vayan no se desesperen porque toda esa información yo se la dejo en la descripción cuando finalice el vivo me emociona mucho cuando hay especialistas como vos que vienen y nos dicen que veo que hay un compromiso es que veo que la gente quiere más es que veo que lo necesitan entonces aporto esta herramienta porque habla también de la comunidad que formamos y de cómo la gente necesita y se compromete además porque en los vivos que hacemos aquí toda la gente hace preguntas súper interesantes toda la gente está súper comprometida hay feedback luego hablan entre ellos y me encanta y me apasiona ver eso sí sí es que es muy lindo además fíjate que el tema de que la gente se conozca a mí me parece muy interesante y de que se den esas propuestas luego en las mentorías un poco como haces aquí pero bueno con más tiempo claro lo que yo tengo es para más tiempo y es muy lindo porque cuando ves gente que está como tú como tú porque muchas veces este camino es muy solitario entonces está creado justo por eso porque a mí me ha llegado a decir mucha gente no es que es que estoy no conozco a nadie es que esto me siento la oveja negra nadie me entiende bueno pues no te preocupes porque hay muchas más personas y más que van a venir porque estoy convencida de que esto va a va a haber todavía un gran despertar y pero el tema es accionar es decir de verdad se sufre tanto el dolor no es opcionable pero el sufrimiento sí y sufrimos mucho porque arrastramos mucho dolor y no no hay dinero que no pague el dinero que yo he podido invertir lo invertiría otra vez en un montón de cosas que he hecho solo por quitarme mochilas que me he ido quitando o sea es que la energía hay que ponerla donde hay que ponerla y eso también es muy importante el niño nuestros niños se lo merecen sí dime y nos queda poco tiempo así que quiero ir con algunas preguntas de la gente y vamos primero con no tengo el nombre pero bueno el usuario es Acaya del Despertar que dice siempre me he sentido responsable del estado emocional de mis padres ¿qué puede ayudar a soltar esto? bueno pues empezar a ocuparte del tuyo y cuando te ocupes del tuyo te puedo asegurar que ya vas a tener bastante y soltar mucho la culpa y responsabilidades que no que no pero cuando mirar cuando uno está cuando nos ocupamos de cubrir nuestras necesidades te va a llevar tal tiempo tan energía tanta energía y tan atención que te puedo asegurar que te va a quedar muy poquito tiempo para ocuparte del de tus padres y cuando te acuerdes del de tus padres pues los puedes la idea con los padres es también llevarles a que hagan sus tomas de conciencia yo con mi madre hablé muchísimo con mi madre hablé muchísimo con mi padre no tuve no tuve bueno no lo tenía que vivir porque había una conexión que fue diferente ¿no? y con la mirada ya nos decíamos todos pero yo con mi madre he hablado y la he tenido que dejar enfadada en casa y he tenido que salir por la puerta y abrir registros 20.000 veces porque me sentía fatal hay que hacer movimientos con los padres que no molan nada y que no son que no que no son gratos pero eso hace que el otro pueda tomar conciencia porque si no entramos en el ay cómo voy a hacer esto pobrecito es que si no me siento mal ¿entendéis? es una línea muy delgada pero hay si se hace bien con conciencia y con amor es para el mayor bien de todas las partes involucradas porque si no estamos retroalimentando patrones porque ahí hay un patrón que él está retroalimentando con sus padres esto se entiende ¿no? Bárbaro a ver Liliana dice todo el tiempo me siento en deuda con mis padres ¿qué debo hacer para deshacer esta culpa? ¿cómo lo puedo sanar? qué bueno pues mira en deuda habría que profundizar habría que profundizar que entiendes tú por deuda ¿por qué? porque los padres también cuando por pacto álmico tú pactas ser tú pactas traer aquí ser padre o ser madre o acompañar a unas almas también hay una parte de responsabilidad ¿ok? entonces hay una parte de responsabilidad que los padres tienen que cubrir por eso habría que entrar a ver qué es lo que tú entiendes por deuda ¿no? de primera lo que te diría es que entregaras esa deuda a la gracia con inmensa con toda la fuerza a la gracia que es esa entidad del registro que el registro acásico nos pone para poder es como ese agujero negro donde yo voy soltando voy entregando esas energías que no puedo con ellas y le pido con boca grande quiero soltar esta culpa que siento con mis padres y luego yo ahí entraría a profundizar porque de primera con poco tiempo pero ahí hay algo que tú estás quizás muy habría que ver qué entiendes por esa deuda o qué es lo que ha pasado para equilibrarlo ¿ok? Gracias Salmu Dev dice tengo muy marcada mi herida de traición para que ahí lo fijo tengo muy marcada mi herida de traición y solo doy con hombres infieles y el último un gran narcisista dice no puedo ver ay perdón acá bueno como debo sanaristo quiero romper con ese patrón vale pues esa pregunta es muy buena yo te invitaría que seas fiel a ti misma y atraerás a hombres fieles cuando como es adentro es afuera habrá partes en las que tú no estás siendo fiel a ti misma a lo que tú realmente estás sintiendo de verdad de corazón si tú eliges ser fiel en muchas áreas de tu vida a tus necesidades y las cubres tú muy probablemente esa infidelidad no se va a dar en el campo cuántico no se va a co-crear ok también puedes empezar diciendo elijo y voy a buscar hombres que sean que se amen ¿no? pero eso llegará eso llegará cuando tú te amas y estás en esa vibración esto lo he dicho millones de veces esto no es cuestión de ir a la caza del fiel a la caza de la pareja yo ninguna de las parejas que he tenido la he buscado han llegado por vibración y es una realidad el que busca pierde muchas veces el tiempo a veces buscamos demasiado y la búsqueda no está afuera está adentro sé muy fiel contigo ámate a tope suelta date un espacio grande no estés con nadie que es necesario a veces no estar con nadie para estar contigo misma y amarte profundamente y cuando te ames fielmente y profundamente te puedo asegurar que vas a atraer a alguien que se ame así es vibración me encanta gracias Salmú muchas muchas gracias se nos termina el tiempo primero te pido un compromiso Almú si podés si tenés tiempo la gente que desea la gente que a ver solo respondimos algunas preguntas del público por una cuestión de tiempo pero que pueden dejarla en los comentarios si tienen alguna otra inquietud y Almú y ahí va mi petición Almú si podés cada tanto darte una vueltita por el video de YouTube o de Instagram a ver si tenemos alguna preguntita si no yo te la traslado que estoy aquí fiel al equipo eso por un lado por el otro no me quiero ir del vivo sin decir esta expresión que te escuché y me encantó sin sanar nuestro lío interior no hay salto cuántico ni leches me encanta esa me encanta la quería decir así que ya me lo saqué Almú nada agradecerte en serio mucho mucho por estar aquí con nosotros recuerden que tienen entonces un 50% descuento para la comunidad con el código despertando 888 se los dejo en la descripción con la info de Almú y demás y nada agradecerte te dejo la palabra para que te despidas también bueno pues agradeceros a todos los que estáis aquí en directo agradecerte a ti Gonzalo por estar aquí alineado vibrando tan bonito y tan rico como siempre y yo feliz estar en esta comunidad que os voy a decir como ha dicho Gonzalo dejémonos ya de perder el foco y vamos a ponernos manos a la obra porque merece mucho la pena así que ahí tenéis mi invitación a por todas porque cuando uno está bien ligerito y bien sueltito y se ama a gustito es que todo es una maravilla así que menos teoría más práctica accionar porque lo que viene es potente y merece mucho la pena mucha alegría mejor dicho mucha alegría así que a por todas no yo creo que más repetir lo mismo la gente ya lo sabe y hay que entrar en acción hay que mirar profundo y ya dejarnos de los que estamos aquí estamos ya para otras cosas no estamos para perder el tiempo así que hay que darle hay que darle me encanta gracias Almu nos vemos la próxima un abrazo grande igualmente os veo en comentarios un besito a todos adiós Almu amigos gracias gracias Almu amigos muchas muchas gracias a ustedes en la descripción les dejo toda la info también les voy a dejar en Telegram ahora un mensaje con el código y toda la información para que no se les pierda los que están ahí si quieren sumarse a Telegram en la descripción de mi biografía hay un enlace o en la descripción del video también hay enlace todos nuestros videos una vez que finalizan queda para que los vean en diferido si alguno no queda que creo que nunca ha sucedido es por un problema de la herramienta o de la tecnología y demás pero todos quedan en diferido así que no se preocupen que lo van a poder disfrutar gracias ahora les pido ese me gusta ese comentario ese compartir es la suscripción a nuestro canal de YouTube de Instagram TikTok para que esto se expanda cada vez más les mando un fuerte abrazo que tengan un hermoso día cuando finalicen esto vayan a nuestro canal porque siempre hay algo más para ver y para seguir indagando tanto en mi perfil de Instagram como en mi perfil de YouTube van a encontrar todo el contenido les mando un abrazo enorme que tengan un feliz día y recuerden siempre 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 que nadie los limite como dijo Almo que nadie los limite y que siempre busquemos esa felicidad y preguntémonos si ese deseo que tenemos realmente es nuestro o es de otra persona abrazo grande y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!